Hola, oliv, farolis Farolis Que pasi con vosotris Mira lo que pone ahí arriba Mira lo que pone, nueve 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 Dólar, dólar, dólar Un dólar perdido por un dólar Ya? Ya lo se, ya lo se chicos que a veces se vea un poco la pelota pero, pero no pasa nada porque hoy estamos en un parkour de voto Y es verdad, pero que le pasa a tu voz Pues no lo se, habré comido a Helio No lo se, pero bueno Yo voy a dejar la carrera ahí Hasta luego, Romerillo Yo creo que esto mola, hoy vamos a comentar así, va Porque hablas así, pareces un payaso de la tele No, por cierto, vamos a hacerlo así Madre mía, atención que no llego Venga, hasta luego Los tres a tomar por culo Si señor, do Yo creo, esta carrera está rota Si, como tu culo Hala, turno por Si señor, do Aterricé en el sitio Madre mía, no llego chaval Yo, o no llego o me paso Hay que subir por ahí Que erisa, que erisa No se que haga así A ver, pasa tú Madre mía, pasa Has flipado, eh, yo también A ver... Que hace el zoco Ha pillado, ha hecho toda la cerda Tío, el zoco Se ha lanzado directamente a la derecha Que guaris, que guaris Menos mal que los buenos personas Me bugueo y pasa él Tócate los huevos Vaya broma de cara Vaya broma de cara Vaya broma de cara que tienes Y eres un puto Eres un puto cerdo mientras caía, ¿sabes? Eres un puto cerdo, no sé cuánto Y estaba cayendo en plano Tendría que pillar a la rufián Joder Nada, esto no sube La rufián sube y esto no sube, eh Aquí ahí tenemos a problem Sí, uh, tío, yo no sé de cómo voy a pasar esta broma, eh Te has pesado con la broma, tú, eh Joder, no llego Vamos, sí señor 2 Vale, ala, qué broma es esta Vale Y además no tengo batería en el mando Es, por la izquierda, por la izquierda No, 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 zoc, zoc, mi moto, zoc La cojo Pero coge la, desgraciad No Tengo un plan, tengo un plan No, me cojo la moto y me caigo de cara, tío Venga, qué te vas a tomar aquí, que te vas a tomar aquí Jajaja Me cago en la Coge izquierda, coge izquierda No, no, es mejor derecha, es mejor derecha Que no, que no Es que los canta en dos caminos Sí Y el derecha es más fácil No, la izquierda Y el pego de otro a ti pitando Dios, raro Parado, 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 la puta guarra, cabrón Es que... Tío, pues hazlo bien Me voy a poner pipipipipipi y volando, ¿sabes? Madre mía, las pa, las pa Me lo pasé A ver, esperate, esperate, boludo, pitale, pitale Apartate ¿Ha pasado? Gil, eres un Gil, boludo Ah, me dijeron, me dijeron lo que era Gil Era como boludo, pero menos No, es más tranquilo que boludo Sí Más tranquilo, ¿no? Sí No eres en plan, boludo, boludo Boludo es como que estás muy cabreado Y Gil es como, ¡buah! Es como mariquita Eres un poquito Gil, ¿eh? Sí Gilipolle yo pero luego que luego después de esto entonces al punto tío coges el salto y te lo coge sólo en serio si me muere todo sí que hago en la leche de las leches tío escúchame que me he caído al final de vuelvo aquí al principio increíble sí 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 como no lo hagas bien ya no jodas y cabrón no te preocupes ha sido queriendo es vuelta o punto a punto es vuelta es punto a punto creo que es punto a punto vale pues sale un punto todo solo lleno de motos es mejor por el de la izquierda pues yo casi me queda la primera de la izquierda vez directamente llegas vale y madre mía la que voy a liar pero por favor no por favor no vale perfecto lo tengo y su que termina dice cuando gana porque se pone la pantalla negra y dice que es esta pantalla negro es que esta meta me da miedo porque te metes directo a ver vale son 11 de 39 perfecto perfecto te has pasado ya flock a lo mejor yo sí y tú seré tu ojo flock seré tu ojo bandi por dónde es por aquí para abajo corazón corazón mal herido escucha flo yo te voy a guiar para que hagas una cosa vale yo te estoy guiando o sea yo me estoy guiando yo a mí solo para reventar la vida ruen va a llorar no no mierda esta carrera va a llorar sí sí a no ser que te saco dos minutazos chavaldo estoy bien que estoy aquí bueno dos minutos si uno 59 me ponía porque no he cogido el punto todavía claro claro 2 minutos vale zock cuánto me queda para la meta pues ve por aquí despacito y examina cabrón creo que ha sido lo que he puesto ya antes madre mía tienes que ir despacio cuando yo te diga vale tú ahora voy a fondo a fondo a fondo vale corre corre a fondo ahí está bien es que iba muy alfonso no digo que cogeses al fondo no alfonso que te has cogido alfonso ahora pero si el punto está en el suelo si se podría hacer toda la guarra pero rubenillo no lo digas que se entera zock vale por si era hostia la spa jajaja te ha pasado igual que a mí antes cago en la puta para 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 jodita jodita la sigue para o sigue para o sigue me guías despacio ve por aquí despacio porque es que hay como un salto me lo he pasado todo y me ha reventado la aspa tío a mí también me ha pasado lo mismo ruben y he vuelto a repetirlo sigue 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 no 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 yo creo que aquí ya me voy a quedar y voy a ir a joder a ruben no que no que no vamos a ir a putear a la vida joder la vida rubenillo es mi objetivo que no rubenillo vas a joderte que no subite y se muere se lo ha pasado si se lo ha pasado porque esa mina estaba luego no ha cazado la mina gps sabes que pasa voy a ir a matarlo y como me mate y reaparezca al lado de la meta le gane y se hace nef y lo sabe verdad no te puede matar no te puede matar no se que quiera tener alguna opción chantaje emocional vamos rubenillo vamos pavo unete a tus amigos ooooh vaya c4 atraso más rico y no me puede matar es lo mejor de todo dejo irá a si no mamá cobarde a la meta se va el campeon el campeon ha sido creo yo me he comido una roca la roca del carroza me la zapallo vas a perder yo has perdido de hecho estoy arriba hijo de puta que bien cago en todo tío cago en todo si te he visto en plan doblado es que yo pensaba que la meta estaba en el camino no en el salto claro por eso te decía que la pillaba sin querer cago en la leche volando le pillé le he pillado con el paracaídas como para tirarme paracaídas épico porque he volado como un águila aunque el ultimo bueno ha merecido la pena ha merecido la pena vivir vivir no, vivir para matar voy a coger esa miniatura y me la pondré de foto de foto de carnet es que te imaginas el DNI y es una miniatura de la explosión y luego tienes que pararte siempre cuando te paren por ahí tienes que sacar la foto de la explosión ponerte en la cara una pegatina sería un poco curioso con la cara con la cara